Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a la señora Tere Medina por el asesoramiento. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de Claudia Dávalos de Geritage, que cuenta con combos y promociones muy especiales con motivo de las recepciones. Puede visitar el Facebook para enterarse. Los lentes son de estilos óptica, el accesorio es de AB y, por supuesto, la lencería es de MAE. Damos una vuelta de página y presentamos ahora para Simplemente Corrientes otro de los talleres del Centro de Jubilados. Tenemos una clase de aeróbic para adultos mayores, que están los lunes y miércoles, a partir de las 9 de la mañana, donde se hace una clase de cardiovascular, con localizada, movilidad. Y los viernes tenemos una clase de ritmo, que es esta dos horas, de 9 a 11. Hay que ser afiliada a este centro para participar de esta clase tan linda. No necesariamente. Si sos afiliada, la clase es gratuita y si no, la cuota es una cuota muy mínima, que se paga abajo. Si no, te podés afiliar. ¿Qué podemos decir de este grupo? Que es hermoso, precioso. La verdad que estoy muy agradecida de pertenecer a este grupo. Elda, ¿cuándo te enganchaste en esta clase? Y desde que comenzaron las clases, sí, estoy muy contenta. Acá, como dice la remera, ritmo y vida, hay ritmo y vida, obras observado. Así que esto nos ayuda a vivir, nos ayuda a dejar de lado nuestras preocupaciones, nos ayuda a la salud, nos da un poco de alegría a nuestra edad. Esto es muy importante. Has formado demás grupos de amigas, seguramente. Sí, lógicamente, sí. Amigas con las que nos vamos a tomar un café todas juntas, con la profesora, salimos, sí, muy lindo. ¿Cada uno se engancha de acuerdo a sus necesidades físicas también? ¿Va adaptando la clase? Claro, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Vos venís todos los días? ¿Venís los días de la clase? Vengo todos los días. ¿Te enganchás con algún otro taller o solamente este de actividad física? Estoy también en el taller de tango. Y muy bien, contenta. Marisa, ¿por qué venir a esta clase? Porque es como dijo Elda, te da mucha vida y le das ritmo también. ¿Recordamos días y horarios? Lunes y miércoles de 9 a 10 y los viernes de 9 a 11. Gracias y éxito. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.